¡Hey! Repa, ¿qué creo? ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Cómo ven? Sigo teniendo la caravana. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no hiciste el negocio? ¿Por qué sigue estando igual ahí parada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a contar el por qué y cómo nos cagaron en Nueva Zelanda. ¡Ju! 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 ¿Por qué no empezamos a hacer el negocio? Primero, en principal, porque compramos una casa. Como ya sabrán, compré la casa. Si no viste el video, clique acá arriba y mirate el video. ¡Segundo! Porque para empezar un negocio acá no es difícil el tema de empezar el negocio. Lo difícil es el papelerío. Que eso se puede hacer. Pero después haciendo todo el papelerío, hicimos las cuentas, todo, no nos servía. No nos servía hacer el negocio de las cafés, de la caravana, porque hay muchos cafés acá en Nueva Zelanda. Entonces como que no nos daba plata. Entonces era más fácil. Es más fácil trabajar para alguien que te paguen todas las semanas que estar luchando con la caravana y no hacer la plata que teníamos que hacer. Entonces no nos quisimos arriesgar. Obviamente dicen que no arriesga, no gana. Pero estamos en una situación que no podíamos arriesgar. Con el tema que viene el nene. Viste, ya es una familia. Entonces capaz más adelante vamos a hacerlo. Ahora el tema, ¿qué pasó? ¿Queremos vender la caravana? Resulta que queríamos vender la caravana. Como verás, tengo un quilombo mal. Lleno, lleno, lleno de cajas por la mudanza. Entonces lo usamos como storage. Vamos a abrir la puerta. Para vender la caravana o cualquier auto, primero en principal tenés que tener la WUF. ¿Qué es la WUF? Es WUF. Que significa que el auto está en condiciones. El auto, caravana, motocicleta o lo que ande en la calle. Ten condiciones para andar por la calle, obviamente. Entonces se fijan que si el freno anda medio mal, tenés que arriesgar el freno. Si las ruedas están desgastadas, tenés que cambiar las ruedas. La otra vez tuve que cambiar las ruedas del auto que estaban desgastadas. Unos 500 dólares me salí. Y dije, la concha la dora. Pero bueno, cosas así para que el auto esté en condiciones. ¿Por qué? Te llega para la policía o pones el auto en cualquier lado. Y te vienen los chabones que se fijan si no te pasaste el tiempo del parquímetro o lo que sea. Y ves que no tenés la WUF al día. 200 dólares de multa. Entonces para evitar todas esas cosas hay que arriesgar el auto o fijarse que la WUF ande bien. Obviamente que así anda todos los autos. Están en condiciones y no hay tantos accidentes por problemas técnicos de los autos. Bueno, a lo que voy es que la caravana nuestra, cuando la fuimos a comprar, como estábamos lejos, estábamos desde Scrysture hasta Daniel, no la pudimos ver, la veíamos por foto. Y le dijimos, bueno, la compramos con la única condición que tenga la WUF al día. Me dice, sí, no hay problema. Te la manda, vamos a hacer la WUF y te avisamos. Entonces bueno, me dijimos, sí, tenemos la WUF al día, tenemos los papeles y todo. Bueno, perfecto. La compramos. Cuando quisimos vender la caravana, uno de los muchachos también nos pidió, bueno, quiero la WUF al día. Bueno, buenísimo le digo, no hay problema. La llevamos al lugar y total no movimos la caravana. Estuvo un año en el mismo lugar. O sea, no la movimos, no hicimos nada. La usamos como ya te dije, como storage. Y qué pasó, y qué, qué pasó. Pasó qué, como te imaginarás, no pasó la WUF, la Wuna of Fitness, no pasó nada. Y nos dijeron que esta caravana hace mucho tiempo que no tenía una WUF. Mucho tiempo. Y dijimos, uy, qué onda. Entonces, estuvimos averiguando qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Entonces nos dijeron, venite acá, a, 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 ey, ey. Que te van a decir. Porque, como verás, ves estos papeles de acá. Esto es lo que nos dieron ellos. Que dijeron que estaba bien la caravana para andar. Cuando las llevamos al otro. Por aquí la tengo por acá. Cuando las llevamos al nuestro, que va bien. Mirá todo lo que está escrito ahí. Todo, a, no se puede ver. Todo eso es lo que falló en la caravana. Entonces, bueno, vamos a entrar acá y nos van a decir qué podemos hacer. A ver si nos devuelven la plata de la caravana. Si nos pagan el arreglo de que todo lo que tenemos que hacer lo pagan ellos y listo. O veremos qué onda. Así que, vamos a ver qué onda. Salimos del lugar. Y si yo sabía, antes no venías acá. Me dijeron, tenés que llamar a este número, un 0800. Y la puta digo. Así que, vamos a llamar, uh, qué ruido que hace. Vamos a llamar al 0800 de casa y vamos a ver qué pito pasa. Y ahora me va a tomar un cafecito como un amigo. Estamos yendo a la corte. A la corte suprema. Después de la última vez que hice el video, no sé, creo que pasaron dos meses. Dos meses y medio. No, la que está en la corte suprema. A la corte suprema. A la corte suprema. No, no a la corte suprema. Acá la, la miki se ríe. Estamos yendo a este, vamos a estar un poquito por afuera. No puedo filmar adentro, obviamente. Es la corte, la suprema corte de justicia. Pero bueno, cuando salga la este, voy a comentar qué pasó. Obviamente, mirá, me creció el pelo de la última vez. Estoy afeitado. Soy un tipo, viste, ya con camisa, viste. Voy a la corte bien vestido y todo. Pero bueno, vamos a ir allá y te vamos a comentar. Nosotros ya hicimos todo. Tenemos todos los papeles acá, la carpeta, todo. Porque, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos, estoy golpeando el micrófono. Tenemos que demostrar que, tenemos que demostrar que ellos, estos tipos, venden caravanas y que ellos sabían los problemas que tenía esta caravana y que lo vendieron igual con todos estos problemas. Tenemos que demostrar que ellos sabían y tenemos las pruebas, tenemos todo. Así que, cuando salgo de la corte, suprema corte de justicia, vemos qué pasó y te comentaré ahí. Así que, nos vemos prontito. Pasó lo siguiente. Ahora, se viene el segundo round, que va a ser en diciembre, enero, una cosa esa. Ahora, ahí tuvimos la charla, tuvimos... Ellos nos vinieron de scratch. Fue una llamada telefónica. Y a la jueza le dijimos todo. Dijimos, mirá, ella nos mintió. Sabemos que ella sabía que la caravana tenía problemas. Y conocí a la gente que le hizo la UF. Y le hizo pasar todo para vender la caravana. Bueno, estuvimos como dos horas y media hablando y todas esas cosas. Y bueno, ahora tenemos que ir al segundo round. Y que ahí es la jueza, va a tomar una decisión. Fuimos de vuelta a la corte suprema para la segunda parte. Y llevaba un papel que era lo que la mina decía en training, lo que vendía, viste. Que decía que vendía una caravana de café. Entonces, pusimos eso como prueba extra a ver qué pasaba. Bueno, al principio pedíamos... Porque la mina decía... Bueno, nosotros dijimos, a ver, la mina... La caravana venía con una cafetera, venía con un grinder y venía con una heladera. Pero lo vendimos la mierda porque todo malo era. Todo realmente malo, malo, malo. La cafetera, una poronga malo, la regalamos, se la di a donde yo trabajaba antes para que la usen como repuesto. Imagínate. El grinder lo vendimos a 300 dólares y la heladera a 50, 80 dólares. Y le dijimos, mirá, nosotros la compramos 8.500, bueno, sacale 1.000 dólares por las cosas. No, que yo pagué la cafetera y el grinder 2.000. Y yo le digo, para disculparme. ¿Dónde la compraste primero? ¿Quién te la vendió? Eso no se podía vender porque estaba muy malo. O sea, yo hace 10 años que trabajo haciendo café. Y esa máquina no vale eso. Y se quedó callado, así que nada. Bueno, y dijimos, o esto o que nos paguen el WUF para arreglar todo. Y dice, bueno, nosotros nos vamos a pagar una mierda. Y bueno, en medio de la mediación le dimos media hora para que se comunique con el marido. Y bueno, volvieron y dijeron, bueno, nosotros ofrecemos pagar 500 dólares para el arreglo de la caravana. Ahí me dijeron, acepta, acepta. No, dijimos, no, porque dejarnos llamar a nosotros a ver cuánto puede salir el arreglo de la caravana. Entonces, me dijeron, una decisión, el doble o el triple o un poquito más. Entonces, dijimos, bueno, 1.500 dólares. La mina dijo que no. Entonces, ¿qué pasa ahora? Esto queda a manos del juez. Como no hubo un acuerdo, el juez va a decidir si o nos devuelve toda plata o nos dan... Nos dan, nos dan, nos dan la plata para el arreglo o qué pito. Y esto no va a llegar en el correo, la resolución. Así que ahora, entre 3, 4 semanas a esperar la resolución del correo. Así que ojalá sea una noticia positiva. Pero bueno, así acá se arreglan las cosas, ¿viste? Para no ir... Las cositas pequeñas, ojo. Si es algo grande, ¿viste? Se va el juez y ya, como en las películas. Pero si no, unas cositas chiquitas se arreglan así. Bueno, y este juez... Esto es sin abogados, nosotros contra ellos. Y bueno, no, qué decide el juez. Y la próxima vez que nos veamos, te comentaré. Así que vamos a ver cómo tengo el pelo. Porque ahora me voy a dejar el pelo... Tengo que dejar el pelo largo. Ok, porque ya te contaré en los próximos videos. Así que nada, nos vemos pronto. Y llegó el día que me llegó el sobre. ¿Qué me llegó acá el sobre? Yo ya lo abrí, ya sé qué hay acá adentro. Papeles, sí, hay papeles. Y llegó el día y ya sé qué hay. Son las 8 de la mañana del 23 de enero. De enero, de diciembre. Ayer tuve la fiesta del trabajo y quedé medio fisura. Así que hoy me estoy tomando un cafecito. Así que estoy medio... Pass and love. Y te voy a contar... Qué dice acá en el papel. Son como cuatro hojas. Y no las voy a leer todo porque si no te voy a aburrir, tanto en inglés, no vas a entender una fija y nada. Pero, ¿qué pasó? Perdimos el juicio. Sí, perdimos el juicio. Pero tenía que ser así, tenía que ser así. No pasa nada. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de venderle la caravana así como está y explicarle a la gente que va a tener que poner al menos 1.600 dólares para arreglar lo que está fallado. ¿Viste? Capaz, obviamente... Bueno, la caravana te la vendemos a esto, pero te bajamos el precio si querés. O una. Pero allí hablando con la jefa de mi trabajo, parece que quieren poner una caravana también de café en donde yo trabajo. Le dije, pará, yo tengo una caravana. Así que capaz podemos... Uy, gato. La concha de tu madre. No. No. No sabe la que pasó. Tengo el gato este de mierda acá. Ahí. Y saltó a la baranda. Donde justo tengo la cámara. Encima me quemé con el café. Está todo bien porque siempre me quemo con el café en el trabajo. Es el gato de mierda. Entonces le dije, bueno, si querés termina la caravana y yo te la vendo. Te hago un buen precio. Si vos sabés hacer las cosas, el chabón me dice, yo la arreglo. Hago todo. Puedo hacer todo. Así que pará que el gato se va a bajar. Y no sé. ¿Se baja o no se baja? Bájate, gato. Quedá. No, no se baja. Así que perdimos el juicio. Y nada. ¿Por qué lo perdimos? Podíamos ver los ganados si esto lo hacíamos antes. ¿Qué pasa? Hay una ley acá que es la ley del consumidor. Que dice que si no estás satisfecho con el producto, vas, lo arreglás y está todo bien. Pero con tiempo. Tenés hasta ponerle cuatro meses, tres meses. Por ahí. Pero nosotros tardamos casi dos años. ¿Por qué? Porque en un momento ni cuenta nos dejamos la caravana estacionada por un año. Y cuando dijimos, no, no vamos a hacer nada, vamos a venderla. Ahí recién nos pusimos a hacer la, viste, esta garantía, la UF. Para que esté todo bien. Y ahí fue cuando saltó todo y empezamos todo el problema. Pero fue nuestra culpa que cuando llegó la caravana no la llevamos a ningún lugar a revisar a ver si estaba bien todo. Para que se baje el gato de vuelta. Gato de la concha de tu madre, gato, puto. Así que, bueno, pasa nada. Aprendizajes. Lo bueno es que la caravana la usamos para poner los cachivaches. Para poner un montón de cosas que no usamos dentro de la casa y que no tenemos lugar para la casa y usamos la caravana. Así que, por ahora sigue bien. Porque si teníamos que devolver la caravana no sabíamos dónde la íbamos a meter. Así que, tranquilamente, la usamos ahora. Fue un momento. Vamos a ver, ojalá cuando mi jefe quiera usar la caravana. Acá está. Si no se la vamos a vender a otra persona. O nada. Pero bueno, así fue como... Yo lo tomo como una estafa. Porque nosotros lo tomamos que hicieron la garantía trucha. Porque ya sabían todo lo que tenían mal. Y le hicieron de mala leche para venderla, viste. Y ellos dicen, no, no sabíamos. No, pero nosotros opinamos. Ojalá, capaz me equivoco. Y le hicieron buena leche de ellos y no... No le... No sabían. Pero no. La mina cuando estábamos en el juicio mintió en todo lo que dijo. Y ahí fue como que ya desconfiamos. Yo desconfío. Así que para nosotros nos cagaron con el tema de la caravana. Pero no pasa nada. Tenía que ser... Qué lindo fondo tengo. Es el fondo de casa. Está hermoso. Tenía que ser y no pasa nada. Así que... Nos vemos en el próximo video de Rap Packer Channel Tips. Seguramente voy a hacer un videito próximamente de felices fiestas para ustedes. Así que no lo voy a hacer ahora. Lo voy a hacer después. Así que nos vemos en el próximo video de Rap Packer Channel Tips. Sí, sí, estoy. Fisura. Así que nos vemos. ¡Pum, pum!